y hola qué tal gente muy buenas a todos bien esto que es dragon borsetto tocan batto lo estamos aquí para darle a probar este tronso nuevo super saiyan número 2 del futuro a ver qué tal funciona que en la japonesa vino con el black aquí en la global vino con el frisa tenemos con un dupecito he tenido suerte lo sacado simplemente en las primeras multi así que las de descuento así que y si pisi vamos a probar el personaje con el super ataque aumento considerable de ataque y defensa en la línea skill pues bueno está es algo en la pasiva tiene una intro queda aquí más 3 para los aliados y probabilidad de evasión de ataque enemigo más 20 por ciento por cuatro turnos con otro al lado de categoría saga del futuro en formación ataque defensa más 60 por ciento con máximo el 300 y problema de crítico y evasión de un 10 hasta un máximo 50 por cada liado la categoría viajeron el tiempo en formación probabilidad de crítico y de evasión más 20 con 70 o menos de la vida ataque más 150 al instituto una técnica especial ataque defensa más 150 desde el turno que va de su tercer ataque en la pelea lo llevamos con 10 skill de 200 por ciento así que vamos a verlo a juntar con este tronso obviamente traemos un equipo día competente hay una que otra cosita que no convence pero bueno detalles gente detalles papus así que vamos a comenzar recuerden que este tronx es un personaje que fue bastante no el tronx este nuevo la gl no el tronx el tec el que llevo el esa ha sido bastante basurado por cosas como que no fue un esa que bueno bueno era un personaje muy esperado pero no fue ni de lejos mejor que el zamasu y más cositas así vamos a comenzar con este ya que es el que quita vida es el que jode más vamos a comenzar con esto y tratar de matarlo para que quede por lo menos el tronx a favor de tipo y así puede esquivar bien 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 que le peguen a zamasu de primeras es goto hermano muy goto ya listo vamos a cocinar aquí gente nueve millonazos de parte de zamasu también uff vamos a cocinar aquí gente vamos a contar obviamente uff dios lo roto que es zamasu loco que de future hubiese sido espectacular pero hemos tenido la suerte que lanzado tres súper ataques eso está muy godines mi gente que está mira no soy fan del tronx este no de tronx en general sino que no soy fan del estilo artístico que optaron el estilo artístico ocuparon acá en dragon ball super no me gusta mucho el estilo artístico aquí tenemos tres links aquí tenemos mira los mismos links déjalo con el support no soy fan de este estilo artístico de ya saben este brillo muro que le dicen pero que arruinó a los personajes en general independientemente si te gusta o no la saga black creo que arruina el estilo de los personajes pero bueno cuando tronx se pone es muy súper saiyajin creo que se ve bien ahí bueno que también el docan como que mejora la animación es loco tuve unas cosas comparadas con el anime y el docan las mejoras pero un huevo ojo esquívate una y no esquivo ninguna gente es ataque y defensa 250 después de que esquiva 3 así porque no se puede esquivar sí 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 se puede esquivar no sí 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 se podía esquivar pero no quiso bueno que le voy a decirle creo que no quiso así de sencillo ya asumo que éste era más así no bajarlo con este mejor bueno dejando al lado de su gente también personaje no me disgusta en lo principal a mí me parece que está interesante mínimamente este tronx a gl mínimamente estoy pegando a este la ponche del mono y así perdón reinicia el turno porque hay que apuntarle a este oa este ver si no la cosa se complica bastante ya por último este creo que lo podemos sellar no no lo podemos sellar nada y bueno las pelotas en palante gente palante palante no más y acá no sé éste podía esquivar si no mal recuerdo bueno para adelante para adelante también gente aquí vamos todos para adelante no más ya creo que estaba suya estaba bien cheta y ni bien excelente 16 millones uff así que yo creo que éste lo barré pero facilísimo ya mira si pasamos de este rápido mejor aún porque la verdad pues hay que éste os peguen bastante fuerte necesitamos activar tres veces joder se me está complicando bastante el esquivar 12 millones putos a más un loco que esa más hoy no es una puta bestia loco bueno ahí está otro más lo más un modo dios no sexo era en el fijo bien van a llegarle muchos vergazos al uff al lesa este del cómo se llama este como a su algo a su con el zama suele llegar mucho en caso bueno a no ser que lo matemos antes bien lo matamos antes gente punto positivo ahora vamos a ver al tronx mira el daura ssdr así que voy a confiar en que el tronx va a desempeñarse bien ahí vamos súper rápido con este equipo la verdad gente así que me va a tener un ítem porque no ha esquivado de hecho no activado y el único que le pido del personaje esquivar bien jugar tres veces ya estaremos pero cheta y si no ya y aquí se viene el tronx tec transformadito y mm transformaditis épico ya vemos qué tal ahora tenemos support y debemos tener todos los foggy links activados voy a poner lo primero para ver si salta la chance esquivar a ver aquí si todos los links activados gente me tengo un ítem voy a entrar a pegar a favor de tipo este o podemos pegarle a este también para matarlo luego también una posibilidad bueno por si acaso mira ya que estamos acá y ver qué podemos hacer acá gente a ver me tiró un ítem así que no debemos sufrir mucho pero no escribamos nada loco ahí es que veo una loco les go por fin ya son tres recuerden y siete millones casi bien y falta más ataque y defensa loco siete millones con un dupecito los links al uno están tan mal ojo al adicional ahí está queremos ver siete millones siete con seis guau guau subió bastante gris y rey si se mira piumba llévate otro bien segundo el último último y listo aquí el personaje subió creo que veo 12 millones ahí pero no sé gente yo acaso estoy medio loquito como lo quita pero creo que acabo de ver 12 millones ahí creo que me volvió un poquito como lo quita ahí creo yo nada más que si estoy viendo mal gente de ustedes también podrían decirme pero creo que acabo de ver 12 en foco y millonazos hoy este tron se está atacando como como todos sin pastillas me gusta me gusta dale 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 tron cox el tron cox bien y creo que lo matamos loco el estado lo matamos al link el tron cox este tron cox ya nuestros tron cox bueno menos tiempo en la guardia bueno punto positivo laura nos pegará super bueno positivo no a las pelotas activamos la guardia es el único bueno ya listo bien y ya activamos la guardia no pasa nada no pasa nada gente aquí lo matamos a este y si me van a formar un abecito ya para estar chetado bien este turno se muere este guacho se muere así que vamos literalmente al siguiente turno a ver cómo nos va con el tron cox a ver cuánto sube los numeritos insisto el dibujo del anime me parece horrible en la saga de black pero el docker lo hace ver todo bellísimo loco espectacular mira se ve brutal loco esta animación también se ve brutal ya y si vamos con el siguiente último jefe pero ya tenemos al personaje cargadísimo este guas uno no se si daba support también creo creo que daba su por 700 mil y 500 mil uf ojo ojo y hace crele y reset aquí defense con el super ya el guasú con sea más sur al paso aquí más 3 ataque defensa más 70 para salidos y que más suerte que más 30 por salida 2 y todo lo que atacan no lamentablemente no vamos a tener esto a ver la defensa 140 de cada de una de bueno sólo tenemos suporte de defensa materia un ítem material un ítem porque sí que sí que sí que y gente todos los links activados ya yo creo que no le puedo pedir más este personaje no le puedo pedir más veamos cómo van los numeritos esquiva línea muy bien y se viene numeritos sin supor ojos sin supor 10 millones un oye 10 millones loco y un huevo adicional bueno el esquivar ya a ver bueno la defensa ojo defensa check a ver si sale doble dígito es que es la defensa de estar disparada entonces 200 uf habrá que ver cuánto pega este buh porque le reduje el ítem reduce el 35 por ciento del daño o sea hay que sumarle que no se hubiese pegado unos 300 mil y algo 350 mil posiblemente el super ataque del daño a lo mejor este uno por cuánto pega debe pegar un millón 700 este buh no no creo que tanto pero este un creo que pegaba no bueno no me acuerdo cuánto pega este buh tendría que verlo en la wiki para más o menos calcular cuánta defensa no hemos comido o sea los daños nos comemos acá bien hasta ahora el tronx excelentillo pillo a ver a ver que un va cortadita de la mitad ni creo que puede aguantar otro turnito más este guacho acá para ver al tronx sin ítem yo creo que estaría bien bien bacano verlo sin ítem creo que podría aguantar otro turno uf cómo pegan acá loco me cago en todo loco vi los cálculos de daño del babidi con buh y el personaje enemigo mete de daño un total de 1.250.000 así que puedo decir con no sé bueno más o menos según una seguridad pero calculando al ojo que como recibimos 200 y algo mil es muy probable que este personaje redonde los 850 mil casi los 900 mil estando rainbow yo creo que puede llegar al millón sí con los links al 10 obviamente porque estos links por ejemplo mensajeros del futuro es un inquieta le da ataque más 10 este le da ataques más 5 links al 10 este estando al día le da ataques más 20 cuando tienen links bastante de ofensivos probabilidad de crítico más 20 linaje real no hay ninguno de defensa su fuerza de gina mejor habrá uno hay mucho de ataque ojo y guerrero dorado defensa menos 10 para el enemigo bueno no hay mucho link de ataque así que si va a quedar unos números como buenos pero no tirando para espectaculares a día de hoy obviamente porque 900 mil igual digamos que son buenos números en un evento o por lo menos tercer es los dos segundos slot por ahí ya sin más para no alargar esto más vamos a ver el último está sin supor de nada vamos qué tal no va yo creo que los básicos los patentes como dios uff 10 millones locos y el fucking millonazo mira firma y adicional nada pero bueno como pueden ver los básicos 20 chilingente pero está bueno está bueno que el personaje solo dependa de tres que iba niña lo pone bastante coqueto ahí y estaríamos listo gente lo hemos matado así que en el personaje oye mira yo no esperaba 10 millones sinceramente lo dije con un dupe así un personaje secundario pero ojo que hace cositas ojo el tronso habrá que esperar el esa así que nada nos vemos en el siguiente vídeo adiós